Araceli Arámbula desató la ira de los feligreses luego de que compartiera una imagen con la que, en lugar de presumir su devoción, terminó ofendiendo a la Virgen de Guadalupe. El pasado 5 de diciembre, Araceli Arámbula confirmó a la prensa que formaría parte del programa especial Las Mañanitas a la Virgen, transmitido por TV Azteca. La chule confesó que desde hace muchos años le pedía a la guadalupana la oportunidad por lo que estaba muy agradecida de que finalmente se le concediera. Este miércoles, la expareja de Luis Miguel sorprendió a la audiencia con su espectacular interpretación de Las Mañanitas en la emisión de la televisora de la Jusco. Sin embargo, momentos después desató la furia de los feligreses al compararse con la morena del Tepeyac. El escándalo se desató luego de que Araceli Arámbula publicara una instantánea que fue hecha por su club de fans de Venezuela, en la cual aparece el rostro de la chule fusionado con un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Aunque la actriz y cantante compartió la imagen con sus más de 3 millones de seguidores para agradecer el gesto de sus fanáticos venezolanos, los usuarios arremetieron contra ella y señalaron que es una ofensa que se compare de forma tan vulgar con la Virgen Morena. Pese a que algunos fans intentaron disipar la polémica al expresar su admiración por el elegante vestido que portó Araceli Arámbula durante la gala, otros mencionaron que su publicación fue una falta de respeto para los feligreses. Asimismo, los internautas más molestos la llamaron hipócrita por presentarse en la gala religiosa cuando es evidente que desconoce el valor que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene para muchos mexicanos. A continuación te presentamos la imagen para que juzgues tú mismo, con información del debate, la verdad de Instagram, arroba Araceli Arámbula, foto, Instagram, Araceli Arámbula u, arroba Araceli fans barra baja vc tal, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete!